Después de dos años de una pandemia que nos mantuvo alejados, nos reencontramos nuevamente para vivir la alegría de la juventud, ser testigos del amor y el regocijo que Dios siembra en nuestro corazón. Las comunidades juveniles de cada parroquia de la diócesis nos reunimos en el Colegio San José para compartir un espacio de amor y fraternidad, en donde vivimos diferentes experiencias de la mano de Cristo. Más de 200 jóvenes dijimos sí para experimentar en la jornada diócesana juvenil un encuentro fraternal con Cristo y con la Iglesia Católica. Como hijos de Dios y nuestra Madre María, reafirmamos nuestra fe, compromiso y la felicidad de encontrar sentido a la vida, teniendo como centro de todo a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Muchos son los llamados y esos son los que han respondido. Jesús sigue llamando y los jóvenes siguen respondiendo. Y muchos, qué alegría nos da la respuesta que están dando los jóvenes a esta jornada diócesana de la juventud. La diócesis de Armenia ha convocado a todos los jóvenes de nuestras parroquias y han respondido con generosidad, porque los jóvenes saben que necesitan a Dios para armar lío, para armar lío en esa sociedad donde se necesitan principios y valores. Armamos líos con el mandamiento del amor. Miren, qué alegría, qué alegría ver a estos jóvenes en un encuentro fraternal. Es Jesús, camino, verdad y vida, quien nos ha llamado y quien nos está orientando. Nosotros seguimos orando para que más jóvenes sigan respondiendo al llamado que hace Jesús, nuestro Maestro. Bueno, en este encuentro me he sentido muy feliz. Es muy gratificante ver tantos jóvenes reunidos después de tanto tiempo y saber que aún tenemos esa semilla que queremos sembrar en los demás. Hemos vivido durante este día un encuentro maravilloso con Cristo que siempre se hace joven. Hemos vivido acá en el Colegio San José con los jóvenes de toda la diócesis de Armenia una experiencia juvenil y ha sido gratificante la respuesta que hemos recibido de parte de los jóvenes. En este momento nos llenamos de gran gozo porque a pesar de la lluvia, a pesar del clima, hubo una respuesta. Y hoy el Señor se ha manifestado en la vida de cada uno de ellos y qué bueno seguir viviendo estas experiencias con los jóvenes, que la iglesia siempre se hace joven y es el momento donde los jóvenes quieren hacer lío, que es lo que nos pide el Papa Francisco, hacer lío. Y los jóvenes de Armenia quieren hacer lío, de toda la diócesis de Armenia quieren hacer lío. Qué bueno seguir incrementando en nuestros jóvenes en nuestras casas, que los jóvenes se motiven a dar siempre una respuesta asertiva al Señor. La JDJ, Jornada Diosesana Juvenil, es un encuentro bastante hermoso que gracias a Dios se desarrolló y tuvo un gran éxito. Y a todos los jóvenes que nos ven a través de estas redes sociales, anímense a darle una respuesta del sí al Señor.